El equipo femenino de fútbol mantuvo vigente sus aspiraciones de alcanzar el primer lugar en estos Juegos de Codicader Panamá 2015, después de certificar su boleto a la siguiente fase de esta competencia. El equipo femenino de fútbol, que es representado por el Centro Educativo de San Sebastián, logró certificar su boleto a las semifinales tras imponerse a Honduras y Guatemala en la fase de grupos. El Combinado Nacional buscará este jueves ante Costa Rica asegurar una medalla en los Juegos Codicader Panamá 2015. Sí, estamos contentas por haber recibido este segundo logro. Ya pasamos a las semifinales, pero estamos concentrados, queremos llegar a las finales y darle con todo. Aquí no ha pasado nada, queremos llegar a las finales y seguir hasta allá. Sí, pues lo primero, llegar al primer lugar, o sea, llevarle medalla a El Salvador y poner en alto a El Salvador, que en los Juegos pasados han sido los más bajos, hoy no, hoy queremos poner al país en lo más alto. Sí, tuvimos un partido muy positivo, el marcador que tuvimos fue muy positivo, lo cual fue 4 a 0 contra Honduras. Tanto esfuerzo, desempeñamos un buen papel en el terreno de cancha y tuvimos un buen logro. Por su parte, el cuadro masculino quedó eliminado en la fase regular del certamen después de ganarle a Guatemala en la jornada inaugural y perder el siguiente compromiso frente a la selección favorita, Costa Rica. Así mismo, se espera que otras delegaciones de deporte colectivo como el voleibol y el baloncesto mantengan la tendencia y lleguen a la instancia final de estos Juegos Codicader. Desde Panamá, informó para Telenoticias 21, Guillermo Estrada.